El empresario tulueño Jorge Andrade denunció que varias manillas de la cabalgata fueron falsificadas e hizo un llamado a preservar el orden y sobre todo el respeto por la organización del evento más importante del año para los tulueños. Encontramos incultura en la gente, la falsificación de manillas. Es triste que la gente no tenga la cultura del pago de una cabalgata que le brinda todo a la ciudad, al caballista, a la gente que lo disfruta. Es triste llegar, saber que nosotros sacamos nuestra manilla, la entregamos... ¿Cuál es la verdadera y cuál es la verdadera? Acá del lado de abajo y que nosotros llegamos, la repartimos a la una de la tarde y la gente inescrupulosa llegan, consiguen una cinta y hacen lo siguiente con la manilla. Es algo triste, pero pues yo creo que día tras día la gente se va a culturizar y va a entender de que eso tiene un costo, de que deberían ser conscientes de lo que hace la ciudad, de lo que hacemos nosotros en la feria para pues respetar el trabajo de todos nosotros y de la gente que tenemos en la parte de logística. ¿De pronto se tiene un porcentaje de las personas que han pasado sin la manilla correcta? Sí, es, como te repito, es incultura de la gente y a veces tenemos que dejar pasar la gente porque pues el caballista viene con tragos, viene ya en un recorrido bastante amplio y de pronto nos forma problema en el embudo y debemos pues tratar de agilizar el paso hacia el embudo para que haya circulación de los caballistas, pero de verdad que es triste que haya incultura en ese aspecto.